Música Estamos de nuevo en el programa de historias que inspiran por medio y por solo momentos así nos pueden encontrar en Youtube y Facebook Le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy Quito Quiroz, un gusto tenerte aquí en nuestro programa un cemento prácticamente juvenil, enfocado a las diferentes edades y pues para los que no te conocen, pues yo creo que es importante que nos dieras una pequeña introducción a las generaciones que vienen un poco más abajo, que no te ubiquen aquí en el mundo Claro que sí, bueno pues un abrazo a todos los que nos están viendo en este programa gracias por la invitación para esta entrevista mi nombre es Tito Quiroz, soy músico, soy abogado, soy senadense, bajo-teriforniano soy cristiano, soy pastor, amo a Cristo con todo mi corazón en el 2015 ganamos el premio nacional a la juventud en el 2016 el premio internacional a la antropía en el 2017 representamos a México en la ONU y en este año somos uno de los 300 líderes de Forbes me toca ser conferencista también, viajo mucho por todo el país dando conferencias una conferencia que se llama Amor y Servicio donde platico la historia de mi vida, como es que llevo a la música, al arte y como es que Dios puede transformar el corazón de las personas por medio de las bellas áreas me dedico a entrar a cárceles, a lugares difíciles de acceso como zonas vulnerables y llevamos programas de música con excelencia y nosotros brindamos los instrumentos y a través de generar esta sinergia creamos el primer modelo sustentable de bellas artes en toda Latinoamérica y ahorita lo estamos tratando de llevar a todo el país y bueno, es una, creo una pequeña reseña de lo que hago y espero que les sirva para saber que eso ¿Cómo es que decías estudiar, ser abogado, ser abogado? ¿Cómo empiezas en que tú? Gente que cuando, yo quería estudiar música pero en ese entonces no había la carrera en el Senado en California y mi segunda opción era derecho unos amigos me invitan para ir a hacer el examen y pues resulta que creo, decido tomar el reto y termino la carrera en derecho y yo siento que fue una de las mejores decisiones de mi vida el derecho es una bella carrera si tú eres abogado escogiste una carrera que está basada en la justicia en la identidad, en el derecho natural de las personas y creo que el estudiar el derecho nos da la libertad de poder hacer tantas cosas un abogado al saber el marco jurídico puede ser director de una escuela puede ser presidente, puede ser gobernador puede ser director de una empresa porque conoce el marco jurídico y hasta podría ser director de un hospital y creo que es una carrera que tiene muchas áreas de oportunidad y motivo a todos mis compañeros abogados o que quieren ser abogados a que lo hagan con identidad a la nobleza que nos lleva nuestra carrera el derecho ¿Cómo se te habla porque me hablas ya de descubrirte en la música? En la música pues yo crezco en un orfanatorio en Vicente Guerrero, en el Senado y en este orfanatorio mi maestra de Lili que se llama Nancy Benin que así es como se llaman las fundaciones me ofrece darme clases de música porque le pido aprender a tocar una pieza folclórica mexicana la picaracha y empecé a mis 7 años a tomar clases y de ahí lo demás es historia para mí la música me cautivó desde el primer día me di cuenta que llevaba disciplina, constancia y pues me enamoré del sonido, del arte y de lo que podía hacer para mí el poder tomar por mis manos de ser algo bello, algo hermoso y poderme sentir identificado con ellos fue algo que me ayudó a poder amar el arte Sí, porque la música dicen que no piden permiso para entrar a uno ya y cuando empiezas a escuchar una nota se empieza a mover que tú lo hagas Sí, claro la música tiene esa virtud de moverte pero también mover generaciones la música tiene un poder especial puede mover toda una generación vas a recordar los Beatles hasta una generación en la música cristiana Marcos Ruiz fue toda una generación y bueno, creo que tiene un poder especial la música es la llave para el corazón de las personas ¿Cómo es que te invitan a ganar el premio nacional? ¿Cómo se da esa oportunidad de nominación? creo que nunca la busqué creo que mi interés era amar y servir ayudar a las cárceles y al entrar a las cárceles yo lo que obtuve fue un cariño incondicional de chavos que habían perdido todo y mi intención jamás fue disminuir una cárcel o ser reconocido nunca he hecho algo por premios siempre fíjate habló otra vez hablaba con una persona y hablamos acerca de la fama y yo le decía no es algo desagradable no es algo desagradable Jesús fue famoso los discípulos fueron famosos la intención es que vas a hacer con esa fama tan efímera que se te da y tan efímero porque cuando tú vuelves a ir a las redes sociales al día siguiente ya sale otro lord o ya sale otra lady ya sabes y se acaba el momento ese efímero pero creo que una de las cosas que nosotros hicimos con esa fama o este premio nacional a la juventud en donde me conocen como Chavo Piaz y Lloraba Pena Nieto yo lo tomé como una oportunidad de poder hablar a mi generación y poder dejar una identidad en Cristo y que no solamente fuera Tito Quirós sino fuera un puente para que las personas conocieran por qué estaba ahí y la razón de ganar para mí un premio pues ha sido siempre hablar de Jesús entonces yo no sé hasta a quién nos va a llegar este programa pero yo te puedo decir que hay esperanza en Él hay vida y recibir a Cristo en tu corazón va a ser una de las mejores decisiones que vas a tomar en tu vida mucho más que estudiar una carrera va a ser algo que te va a acompañar hasta tus últimos días y te va a dar la esperanza y las fuerzas de seguir adelante siempre ¿Cuál es la mejor experiencia que has tenido en este cambio de vida que te ha llevado Dios a llevarlo a práctica con parte de Él? La experiencia de vida más importante fíjate, han sido muy variadas he tenido escenarios llenos casi hasta 40 mil personas dar conferencias en donde jamás pensé que iba a poder hablar de Cristo como universidades escuelas públicas ha sido una satisfacción muy bonita el saber que he tratado a más no poder de poder cumplir un propósito por obediencia el dar una conferencia en donde sé que hay identidad no motivación hay muchos conferencistas que llevan motivación yo he querido llevar identidad y es identidad ¿Qué es lo que está en la actualmente? Sí llevar reino hacia las personas y siento que una de las satisfacciones más importantes es estar vivo y de hoy el poder dar esta conferencia ha hecho que me golpeen en cuatro ocasiones me ha hecho perder amistades de mis mejores amigos me ha hecho que me secuestren me balearon hace unos cuatro meses y el poder decirte hoy que estoy vivo el poder ver a mi equipo que está bien y poder saber que servimos a una comunidad esa da una satisfacción de de saber que Dios está en control cuando las cosas salen de control y esa es una cierta paz y esa paz es una cierta felicidad que Él siempre es fiel que Él siempre es fiel que Él nos lleva de su mano y que estamos cumpliendo el propósito que Él nos mandó ¿Qué tipo de música tocas con tu instrumento? ¿Qué fue lo primero que comenzaste a tocar? Yo soy violinista el tipo de música que toco es clásica Bach Beethoven Mozart Tchaikovsky estoy enfocado más en lo que es la orquestación no como solista entonces yo soy violinista acompañante no soy violinista solista y es una es una variante de todas las que puedes escoger como músico puedes ser maestro puedes tocar en una orquesta sinfónica puedes tocar en un ensamble puedes ser violinista solista te puede dedicar a muchas áreas yo soy violinista acompañante entonces de esa manera es como yo que sé así es como nos te vale ¿Cuáles son tus cuatro valores o cuatro canales que te caracterizan en frente a los niños que tú quieres mostrar creo que me gustaría mostrar siempre un amor incondicionado una fe inquebrantable y que el servicio siempre sea para todos en equidad ¿qué tipo de libros te gusta leer o qué tipo de libros te gusta recomendar aparte de la Biblia? aparte de la Biblia que las ando regalando por todos lados fíjate que hay un libro que cambió mi vida que se llama Ética de Dietrich von Bocke es un autor que para mí hizo una diferencia radical en Alemania en la segunda guerra mundial que a pesar de que su vida estaba en riesgo ya estando en Nueva York él regresa para salvar a más judíos de los nazis y al morir él le obliga a dar una vuelta desnudo antes de ser colgado y mientras él iba caminando durante toda esta calle él iba gritando pregonando diciendo vergüenza para mí sería no proclamar el nombre de Cristo y lo repitió tantas veces hasta llegar a la horca y morir todos sus escritos quedaron dentro de paredes que él escondió y hace unos años salió ese libro que se llamaba Ética ese libro sin lugar a dudas manifestó eso que yo llevaba escondido dentro de mí por esencia misma de Dios de ese amor que él me amó primero pero me dio la fortaleza para poderlo sacar y llevar a personas que yo nunca había hecho lo recomiendo lo voy a buscar para leerlo Ética de Dietrich von Goff de Un Mes para Vivir de Sherry Clause es un libro que te motiva a decir ¿sabes qué? ¿qué está pasando con mi vida? ¿dónde estoy ahorita? ¿qué es lo que voy a hacer? ¿a dónde voy? ¿cuál es mi propósito? si tú ahorita te dijeran tienes un mes para vivir y en este mes seguirías viviendo igual que ahorita y si no ¿por qué no lo estás viviendo como si fuera el último mes? entonces es un libro que te reto y un libro que recomendaría a todos que están en su búsqueda como es muy normal a la juventud de Rick Warren una vida con propósito ¡oh muy buen libro! la verdad por último ya para que puedas ir a descansar ¿qué mensaje les podría dejar a todas las personas o en un segmento en particular que se animan a las oportunidades a buscar esas oportunidades por el miedo de lograrlo o el miedo de fracasar ¿qué mensaje tú le podrías dejar? claro hoy en la mañana daba una conferencia acerca de ser emprendedor y empezar una empresa empezar una asociación civil y como hay dos cosas que siempre te paralizan en la vida y una de ellas es el miedo y otra es el miedo y el dolor y esas dos si nos damos cuenta son dos cosas que Dios ha puesto en nuestra vida para poder estar conscientes a donde vamos y una verdad que no es democrática ni relativa es que donde Dios te ha puesto hoy no define a donde te va a llevar de un punto A a un punto B pero para llegar a ese punto B viene un proceso y el proceso no es algo que nos guste vivir porque el generar la sed de crear genera crítica discordia burla y deshonra pero no puedes dejar que la crítica o la opinión de alguien más sea lo que define a donde Dios te va a llevar entonces mi mejor consejo es disfruta el proceso disfruta la vida disfruta el regalo que Dios te ha dado al poder sentir miedo y dolor y levántate y proclama el propósito que Él ha puesto en tu corazón pues muchas gracias ¿dónde te pueden seguir en redes sociales? ¿qué están haciendo? claro nos pueden seguir por medio de todas las redes sociales Twitter Instagram Facebook Tito Quiroz Angulo nuestros programas los modelos replicables se llaman Bering Academia de Música C de Baja California C de Morelos Ensenada Zapata nos pueden buscar por ahí y nuestra fundación se llama Juventud en Ritmo que va a aparecer exactamente aquí Él la va a poner entonces ya la voy a poner con muchas gracias por tu tiempo esperamos volvernos a ver en alguna ocasión y pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima chicos claro que sí Dios los bendiga salió